¿Quieres controlar tu PlayStation 4 ya sea porque lo perdiste, lo rompiste, se lo comió tu perro? ¿O perdiste una partida con tu juego favorito y lo tiraste contra la pared y estalló? Pues quédate aquí hasta el final del video porque te voy a enseñar a cómo controlar tu PlayStation 4 muy fácil sin el mando DualShock 4. ¿Y qué tal creen? ¿Qué tal ha pasado chicos? En el día de hoy les traigo un video importantísimo. Hoy les voy a mostrar un pequeño tutorial sobre cómo controlar tu PlayStation 4 sin usar el mando, ya sea la razón que sea, como hemos mencionado antes. Y lo que vamos a necesitar es una herramienta que puede estar en nuestros dispositivos móviles o en nuestras tabletas. Es una aplicación y es oficial de PlayStation. Y te preguntarás ¿Cuál es esa aplicación? Pues sí, ya muchos la conocen y se llama PlayStation 4 Remote Play o acceso remoto en español. Es gratuita para todos y la puedes descargar en el Play Store o también en la tienda de aplicaciones de Apple. Lo único que necesitas para controlar tu PlayStation 4 con esta aplicación es iniciar sesión con tu cuenta de PlayStation que también debe ser la misma que en la consola. Y también acceder a la misma red Wi-Fi. Tienen que ser las mismas tanto en la aplicación como en la consola de PlayStation para que se sincronice automáticamente. La verdad es que no me dejó grabar bien la pantalla del móvil porque no me dejó usar la aplicación grabar pantalla. Lo estoy grabando, se ve un poco mal la verdad, discúlpeme. Pero bueno, lo que importa aquí es que yo estoy seleccionando la opción de la PlayStation 4 y no de la PlayStation 5, obviamente. Como verán, hay dos opciones. También está la opción de vincularla manualmente que tampoco la recomiendo. Y esto de una vez ya aparece cuando ya has iniciado sesión en tu cuenta de PlayStation Network. Y ya tienes la misma red Wi-Fi en tu móvil y en la consola. Y entonces lo que necesitas ahora es tener al menos una conexión que sea buena, al menos de 100 megas de fibra óptica de tu conexión Wi-Fi. Para que la conexión no se corte y sea fluida. Hay que decir que esto también sirve para la gente que en ese momento no puede encender su televisión, su monitor. Por la razón que sea, quizás tu mamá está viendo la novela y no puedes encender tu televisión en ese momento. Pues ahora también con esta opción puedes poner tu PlayStation 4 en tu teléfono móvil fácilmente. Como ven, es una opción la verdad bastante buena. No necesitas el mando ni el televisión. La capa ya sí se les estoy mostrando mejor. Ya puede grabar con la capturadora. Están viendo la parte donde enseña el teléfono para que vean que es la misma imagen en las dos pantallas. Y bueno, ven que puedo controlar perfectamente. Estoy en la PlayStation Store. Es como si estuviera, pues, no sé, canjeando alguna cosa. Es por si en algún momento, no sé, sale algún juego gratis, algún complemento y no puedan acceder a la pantalla de su teléfono o su mando. No le funciona. Pues con esto pueden hacerlo perfectamente. Como ven, también incluso te deja jugar, obviamente. Eso sí no te deja cambiar de cuenta. Porque la cuenta está vinculada con la aplicación del Remote Play. Pero bueno, al menos te permite entrar a juegos. Como digo, canjear algunas cosas que quieras. Luego ya para jugar es otra cosa distinta. Si tú te manejas bien con los controles en la pantalla del teléfono móvil. Aunque es verdad que tiene todos los botones. No es tan fácil como parece. Es como estar con una tablet. Tienes todos los botones en la pantalla. Tienes los joysticks. Pero no es tan fácil como usar el mismo mando de la PlayStation 4. ¡Lo piensas, fechato! ¡Lo piensas! Y eso ya depende de ustedes. Si quieren jugar desde el mismo teléfono móvil. Recuerden que, bueno, es mejor estar cerca de la conexión de internet, del router, del modem. Para que la conexión no se les corte. Y que tengan una buena conexión. Y bueno, espero que este video les sirva. Yo creo que ustedes van a poder sacar mucho beneficio de esta aplicación. Es verdad que muchas veces falla. Pero bueno, constantemente Sony creo que está actualizando la aplicación. Y si hay algún problema, pues yo creo que no tardará mucho en arreglar. Con nada más, mi tarjeto creen. Espero que te haya servido este tutorial. Espero que te guste el video. Si es así, apóyalo con un buen like. Deja tus comentarios ahí abajo para cualquier duda. Sígueme en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Un lenguetezo en la cara del vuelto. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!